y todo este tipo de cosas, y empiezo a entrar a la universidad y empiezo a descubrir la electrónica. Empiezo a descubrir la electrónica y en esa época, 97, 98, 99, hay una efervescencia efervescente, ¿cachai? Sí, por supuesto. Puta Cerati con sus cosas de plan B, la disquería background, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Entonces, había muchas explosiones interesantes, por el otro lado, euforia, haciendo sus cosas, Siddhartha, y empezó también... Siempre en mención. En mención, claro. Y estas cosas se van dando, y yo, puta, siempre he ido al tema de la música y los discos, hasta que empiezo a decidir a comprar vinilo, ¿ya? Ya empiezo a visualizar esta cosa y es una cosa que realmente me gusta. ¿Pero con algún tipo de instrucción o referencia para comprar algo que conocías ese algo o...? Estaba muy... Fue muy curioso en la época transera. Ya. Antes de... Todas partes con el trans acá siempre. Sí, es que esas cosas fueron los comienzos un poco para muchos, para muchos. Y luego, bueno, me acuerdo... Es que ahí vendían las weas. La weaita. Ahí vendían las weaitas. Exacto. No, no, con todo respeto. La venden en todos lados. Y en la época de Casa Club, entonces esta cosa se empieza a hausear, ¿ya? Y ahí empiezan el hauseo y la época del French House, también con Dimitri from Paris, Daft Punk. Y esta cosa, está claro. Entonces esta cosa media glamurosa, funk, disco, ¿cachai? Y empieza a aflorar en estéticas gráficas, en estética de la vivencia y la fiesta misma. La fiesta misma, la misma locura de todos lados y que estaba sucediendo en ese minuto también de liberación de este país. Se fue muy entretenido. Pero antes de eso, ¿qué estabas ahí? Ibai a, no sé, por Cardiel Aguilado, ¿cuáles eran tus ganas? ¿De dónde soy tú? ¿Dónde te malcriaste? No, de verdad, Santiago. ¿Ya? ¿De qué zona? Un Ñuño Hino. ¿Un Ñuño Hino? Ah, un lugar tranquilo. Sí, son los cabros tranquilos, los provincianos de Santiago, yo creo, una cosa así. Bueno, espera, pero estás escuchando algo del 97, que está realmente teniendo esa... Sí. Me sostengo una frase, esas explosiones que vienen en Santiago. Las explosiones. Explosiones, claro. Explosiones, puta. Sí, pues bueno, las de euforia que había mucho en la ex-Perrera, Planet, por otro lado, con Plan B, con los mismos, este encuentro de los electrodomésticos, ¿no es cierto? Esa época donde, pues está, de repente, claro, tú no entiendes ahí para dónde iba esta cosa, pero iba eferveseciendo. Y por todos lados vienen situaciones de colectivos que también eran generando, la Blondia, por otro lado, las raids que se hizo detrás del... Detrás de la... Una que me encantó. Del parque forestal, ¿no? Del parque forestal, ¿no? Bueno, Nicolás tuvo ahí... Esa fue memorable. De las primeras, exacto, de las primeras más pequeñas, espontáneas. Eh... El movimiento un poco de euforia nace al año, unos meses después que parten los malabares, entonces ahí había una cosa que antes tenía. Primo Hermano Euforia, la Casa Payaso. Exacto. Oye, y el... Había de otros bandas, está el Conejero ahí investigando también. Y el Conejero Fiat 67. Sí, Fiat 67. Sí, por supuesto. Habían hartas cosas electrónicas, Jorge González... Jorge González... Hay algo que me acuerdo, las buenas memorias. Tú estás ahí muy aliado con... Bueno, con tu Sintra Concept. Bueno, sí, era una especie de colectivo que yo armé e invité a varias personas. Año, más o menos. El año, más o menos. Empezó a surgir espontáneamente también, digo, 98, 97, con pequeñas tocatas en bares. Ya, bares. Bares, café, bar Sañuñoa... ¿Te acordás los nombres de los bares? ¿El bar sin nombre? Apañaban, apañaban. ¿El bar sin nombre? El bar sin nombre. Clásico y la raza. Era una huaycha chiquitita, pero muy cool, muy acotadita, espacialmente y arquitectónicamente. Si quiere que mencionemos su nombre, el bar, usted puede venir acá y hay un auspicio muy acomodado. Chin, chin, chin. Hágame ahí el... Exacto. Eso. Ya lo mencionaste. ¿Dónde? ¿Qué otro lugar más? Puta, Marce. Bueno, y ahí empezamos como a generar una... Tener más visión, me acerco, conozco a Cabir, y empezamos a generar también... Yo no sé si fue conmigo que empezamos, pero los miércoles electrónicos... En ese tiempo, el no del Santo Remedio, Conejillo de Indias, sobre todo para la música como Irma Records... Irma Records. Tenía un espacio. Exacto. Era un restaurante afrodisiaco, más que nada. No, pero la música que se tocaba ahí, Ramón, bueno, lo sabe, porque fue partícipe... ¿Pero tú no fuiste alguna vez a comer diciendo, esta vez quizás me provoque algo? Fui con esa, pero por supuesto... Era la música detrás de la comida, güey. ¿Qué hizo? Era, hombre. Era la música y las otras cosas que también... Exacto. Era la sal. Como el aliño que tenía la comida. Bueno, ahí está ahí, empezando, dando los primeros pasos como DJ, con tu colectivo Sintra, ¿no? Claro, Sintra, básicamente yo con otras personas y que también apoyaban visualmente a algunos otros DJs que entraban y salían. Y con esta visión también, te digo, de jugar un poco con el lounge, que era una edad que no se explotaba mucho porque todo era como fiesta, solamente fiestas. O sea, si tú tocas una fiesta no eres DJ. Pero existe la otra música que es, puta, güey, el jazz. Y existía en ese momento una situación muy loca que empezó a surgir mundialmente con productores de electrónica que empezaron a tomar estas cosas de la música antigua. Puta, el jazz, el funk, a remasterizar cosas, ¿cachai? Mucho Brasilectro, mucho Sabor Brasil. Sí, sí, sí. Mucho Bossa Nova, un re hecho. Y esa cuestión encajó mucho también con la llegada del concepto Bar Lounge a Chile. Bar Lounge, el Bar Lounge era una cuestión que explotó acá en Chile, en Santiago específicamente en la partida. Y que después te cambiaba el ruido porque tú carreteabas ahí, ¿cuándo querías carretear? El viernes y el sábado, después del trabajo. Pero ya empezabas a trabajar, ahora empezabas a carretear los jueves. Y empezabas a carretear los miércoles. O sea, existía este concepto de que podías estar hasta la una y media tomándote un trago y la música está increíble y el ambiente está increíble. Sin necesidad de tener que estar bailando, está la caga. Y el otro día tengo que estar trabajando las ocho y media en la pega, pero dame un mojito más, porque aquí me quedo. ¿En la pega el mojito? No, no, no. Yo podría apostar que esto da cabida también en que surja el happy hour. Tiene que ver con ese estado. El estado de tomarse ese lado, ese momento, entrar con un rico chachachá, yacero, un Pérez Prado remisciado. Sí, por supuesto. Por ejemplo, algo rico. Venga, oiga, Moe Horvison, chachachá, deseo estéreo del Lux del 2001. En plena época donde está nuestro invitado, por supuesto, ¿no? ¿Prenena época? ¿Sigamos preguntándole? Sí, por favor. Ramón, acá estamos esperando tu respuesta sobre este estilo maravilloso de música. Estamos haciendo unos campanales que quedan muy divertidos. Porque está muy interesante esta cosa y estamos hablando recién de los lugares donde podía adquirir esta música. Yo me acuerdo. La background es como bien responsable de haber traído harto de este estilo de música, ¿no? La background, y bueno, otras disquerías más también que trajeron, tutera también en... En Móbulo Central. En Móbulo Central, Móbulo Central. Bueno, también trabajó en Fantrax y ahí me trajeron algunas cositas. Ramón, bueno, tu tienda preferida entonces era, donde tú conseguías esta música, lo que está preguntando el Nico, era... Móbulo Central. Ahí llega este catálogo. Este catálogo fuerte, sí. ¿Algún sello que te acordís que era como, guau, este sello es mío, me lo compro todo? Ni me guardo mucho ahora. Ha pasado tiempo. Es que ha pasado tiempo. O los hits. Bueno, las cosas de Irma Records eran interesantes, ¿cachai? Irma Records. Yellow también con lo que hacía Dimitri from Paris. Etienne Crecy. Etienne Lecmira. Etienne Crecy. Sanger May, en esa época metiendo río. Sanger May la puso fuerte también en esa época con su Jazz House. Cassius también sonaba así entonces. Cassius, in the house. Te mando saludos al gran amigo Alejandro Vivanco, que se acuerda de una fiesta que tocaron en la Porta de Itacura. Exactamente. En el famoso, en el Mondo Lounge. En el Mondo Lounge. Qué lugar. Es coolísimo. Yo estuve en la última fecha y ya se pusieron pesados, quemaron, hasta le tiraron pie a una micro afuera, a los señores carabineros. Y aquí era la patá. La patá. Pero era un buen lugar. Un saludo a Alejandro. Saludos. Le voy a mandar una fotito a la web. Pompi. Maestro. Pompi. También está con Fiestón, compañero Fiestón. Y ese viene ahí todo el rato. Está con Bailongo. Está con Bailongo. Bueno, seguimos conversando en esta travesía musical que tuviste tú durante la época de los años... Primero año, del 2000 al 2010, todo eso. ¿Qué pasó después con tu carrera? ¿Dónde fuiste tocando más? Sí, bueno, ya empezaron las fiestas. Sintra Concept, que era mi colectivo, empezó a agarrar un poquito más de fuerza. Y empezamos a producir fiestas donde, bueno, el tema fuerte era el house. El house. El funk house. Y nos pensamos ahí también algunas funciones con algo de minimal. El lounge siempre fue una beta de bar, pero en el fondo ya nos quisimos meter en algunas cosas más power. El proyecto es más interesante. Y también todo el proyecto, el tema audiovisual, que en esa época era incipiente. También nos preocupaba mucho, nos interesaba mucho la estética. ¿Eres arquitecto? Eres arquitecto y me gusta el diseño y todo ese tema. Y el tema de las visuales, el mapping y todo ese tipo de cosas. ¿Eres visual? Después igual el hombre acá hace... No, sin duda. Hay arquitectos malos en todo caso. Hay de todo, hay de todo. Oye, amigo, no, pero no, sin duda. Oye, ¿y qué fiesta te acordáis en esa época? O esta, la caguta que estuvo buena. O la que te va a estar tú con acá. O sea, en esta, yo... ¿Te acordáis alguna anécdota? Hay varias, güey. Para buscarla en las redes sociales. ¿Tenía alguna vez suyendo? Hay varias, güey, pero puta. ¿Qué te puedo acordar una? ¿Tienes alguna que se puede mostrar? Yo hice una fiesta hace 16 años atrás en la Mansión de la Novia. En la Mansión de la Novia, con Paula Burgo. Con Paula Burgo y Dorian. Y Dorian. Eso fue espectacular. En la Mansión de la Dorian. En la Mansión de la Dorian. Oye, te mando saludos acá Marcos Vilches desde Valparaíso. Nos estás escuchando. Un gran saludo, Marquitos, compadre. Marcos. Gran DJ de hace muchos años. Con un proyecto High House que estará al debe con el programa. Tienen que venir a este estudio los tres. Ya vamos, sí, estamos ahí, exacto. De hecho, me acuerdo de una fiesta muy power de donde tocó Marcos en el B-Lab. Una cosa que se hacía, un proyecto bien, como bien interactivo, güey, en el borde costero de Valparaíso. En unos galpones antiguos de trenes, güey. Y la fiesta se tomó ese espacio, güey. Y Marcos se mandó un setazo, güey. Oye, tenemos que hacer ese libro, ¿no? La retrospectiva. Todos los lugares, todas las fiestas. ¿Qué parte va a ser lo increíble contigo, payaso? Acá dignificamos a todas las escenas. Nosotros hablamos de los noventas, lo que pasa ahora. Y eso es... Es que hay cosas ricas de lo antiguo, güey. Y hay una fotito ahí para las redes sociales. Oye, es verdad, tenemos que contar la historia de cómo fue, recordarla con cariño. Y bueno, está vigente, porque toda esa historia... Como dices tú, mira, está ahí tú vivo todavía tocando, Camilo. Yo me sé que casi hubiera desaparecido. Me siento mejor que nunca. Mejor que nunca. Siempre apoyando las raves de Euphoria, ¿no? Bueno, no sé, sí, me... Toda rave. Oye, bueno, y como te decía, te preguntaba, ¿alguna otra fiesta así como más actuada que he tocado que esté ahí en la red para buscarla? Y puta, aquí lo va a hacer muy bien. Esta hueá me significó como un hijo. Bueno, me tocó metelorear a Metro Aria. ¡Wow! Morgan Gates. Con los Mujica Brothers produciendo. Esa fiesta estuvo rica. Sí, de acuerdo. Era un... De hecho, el álbum que se hacía más flyer en el diseño. Sí, claro. De Mujica, Fernando y Pancho Mujica. No, no, pero la fiesta... Fue la ex-Oz. La fiesta. Un ciclo, ¿no? Un ciclo, ¿no? Sí, claro. Un ciclo... New Jazz, creo que se llama. ¿No estaba metido de negri? Roberto, un gran amigo de Arica. Sí, sí, yo creo que... Sí, sí, yo creo que estaba metido. Sí, claro. Sí, sí, colaborando. Y dijiste, oh, esto va... Puta, de hecho, empecé a tocar one y estaba pasándolo increíble. Y Darchan Just Ran, se llama. Se me aparece por detrás para empezar a tocar one. ¿Cómo? Y voy a cambiar el tema, weón, y se apaga toda la weón porque la zapatilla que alimentaba toda la mesa de Redwood se fue a las pailas. Y quedó la cagamos, weón. Y ya, así que al final ya fue un poco digna la entrada de... No, un poco, es claro. Pero bueno, es que este weón se le ocurre... ¿Qué le va a echar? ¿Cómo que dijiste? ¿Cómo que es un carabato? ¿Cómo venga con esas cosas? Le metió el dedo a jara y estuvo a poco... Ese fue un jarazo. Bueno, cosas que pasan, ¿no? En el fútbol. Ramón, hoy en día, el estilo Launchy se le dice en Future Jazz. ¿Quién no toca en Chile hoy día? ¿O tus seis y siete? No, muy poco, weón, muy poco. Es que hoy en día, weón, la escena está muy diferente, weón. Está muy, podríamos decirlo, EDM. Y hay un segmento, yo creo, muy fino que sigue el underground, el minimal, el house... Exacto. Y con las cosas nuevas que están sucediendo. También dignificando en el antiguo, ¿sí? Exacto, exacto. Y, bueno, y la proyección es el futuro también. Claro. Y todo lo que hace nuestro hermano chileno allá, Villalobo, ¿no es cierto? Exacto. Pero sí, pues masivamente está muy pop, podríamos decir, en la electrónica. Y esta cosa se ha perdido harto. Aquí también, la manera de llegar a la música hoy en día es mucho más fácil que antes. Totalmente, sí. De llegar a la disquería, te compraría un vinilo, y ahí se formaba la comunión con los DJs, oye, ¿qué es de tu vida? Sí, claro. Hoy en día estáis con un computador y estáis listo. Hay una revolución en ese tema. Claro, sí. Lo divertido es que hoy en día se ha validado bastante más la electrónica, ya no es solo ruido, sonido, sino que es un género musical, que es muy importante, que de hecho cuestiona bastante la construcción musical en todos los sentidos. Y yo creo que siempre va a haber la masa, siempre va a haber el popo, siempre va a haber esta tendencia. Por supuesto. Pero la resistencia es la que está acá, ¿no? Estamos aquí con Ramón Márquez, además conocido como Ramón, ¿no? Este arquitecto, diseñador, DJ, productor multifacético. Hoy en día, Ramón, ¿qué es de tu carrera de DJ? ¿En qué estás? Bueno, mamá. ¿En qué estás? Sí, tú estás. Bueno, en medio de la actividad musical, poco ha bajado. Ha bajado porque me dediqué a otras cosas, me dediqué a mi pega de diseño y arquitectura y me alejé un poco también de Santiago. Ok. Y ahí me ando desconectando. Pero siempre están las ganas de volver. Siempre está este tema, esta esencia que te llama y hay algunos proyectos musicales que también se están tratando de generar, algún trabajo en máquina, alguna musiquita ya tratando de generar una música propia. Mira, qué buena. Sí. Y bueno, y tratando de pinchar en varios lugares para también ir conectándose y, bueno, influyendo en este tema. Hay un revival, ¿no? Eso es lo bueno. Hay una, la versión 2, la segunda parte. Exacto. ¿Dónde podemos ver próximamente tus fechas, Ramón? La gente que te sigue. Tenía algún, exacto, tenía un soundcloud, tenía algún lugar donde no había hecho esa pena. Hice algunas cosas y me, no sé, perdí claves y tengo set ahí medio perdido. Tengo algunas cosas con la gente de Room 91. Una cosa, unos partners, amigos de ustedes. De Rancagua, ¿no? De Rancagua, claro. Y hicimos algunas pool party también ahí con ellos. Hoy también tengo que hablar de eso. Ah, la generación de las pool party. Sí, trabajamos con, y ahí tenemos algunos sets grabados de muchos DJ también que, bueno, algunas cosas que tratamos de hacer algo contigo, Camilo, pero algunas se cayeron. Una rave, íbamos a hacer. Una rave. No, fue tu fiesta la rave. Tratamos de hacer contigo, pero nadie fue. Lamentablemente. No, se nos murió la última fiesta y Camilo está ahí invitadísimo. Considerado ahí para esta embarcación. Exacto.